Gracias Annelies. Pues sí, la idea, ¿sí me escuchan bien? Sí. La idea es que dejemos las preguntas al final porque muchas preguntas se relacionan y que también pues crucemos un poco lo que ha encontrado Betombol y lo que nosotros hemos encontrado en el estudio de salarios que hace Software Group. Bueno, en esta ocasión yo voy a enfocar mi presentación a los datos que incumben a las mujeres, las mujeres profesionistas y pues a ver qué tenemos que hacer, qué está pasando. Entonces déjenme compartir mi presentación. Igual me dicen, a ver. A ver. Ahí la deben de ver bien, ¿cierto? Así es. Sí, se ve bien. Bueno, pues, bueno, antes de iniciar les explico un poco para los que no sepan, las y los que no sepan, porque de hecho muchas gracias que nos acompañan también unos caballeros, nos están aquí apoyando. Este es un estudio que ESG realiza ya desde hace como 15 años. Híjole, creo que sí. Sí, pero bueno. Y lo hemos estado mejorando gracias a la retroalimentación, sobre todo de los que llenan el estudio, ¿no? Entonces aquí es la, ¿qué están diciendo los profesionistas al respecto? O sea, realmente cuánto están ganando y cuáles son esas diferencias en cuanto a experiencia, por ejemplo, que Annelis trató ahorita ese tema, que si sabes inglés o no. Y bueno, al final les comparto dónde pueden ver más y podemos ver cosas más detalladas del estudio de salarios de ESG. Bueno, en este año esto se refiere, o bueno, estos resultados salen de 1,889 respuestas que recopilamos durante enero y febrero, que abrimos la encuesta. Y bueno, los montos que voy a presentar se refieren al salario bruto mensual en pesos mexicanos. Más que nada esto está enfocado a la audiencia en México, pero bueno, más sin, o sea, obviamente no comparen los sueldos porque no va a ser lo mismo el sueldo que van a ganar aquí o que ganen en Argentina. Es depende también de cada país y cada moneda, pero lo que sí es importante, que debe ser lo mismo en toda Latinoamérica, pues son esas tendencias, ¿no? De, como decía Annelis, ¿por qué los seniors están ganando cada vez más? Los juniors son menos contratados, este, que si debe saber inglés, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué tecnologías están usando? Eso también aplica igual. Y bueno, si alguien quiere más ver estos datos, de dónde salieron, cómo se crearon todas estas tablas, todo está abierto, está en GitHub, en el GitHub de Software Guru, y el notebook se llama salarios-notebook. Entonces, bueno, voy a continuar. Y bueno, les tengo la buena noticia de que es muy padre ser developer en este momento, ganas muy bien, como podrán ver, pues ha estado subiendo definitivamente los últimos años. Estos son resultados de nuestros últimos estudios. Y bueno, este año, la media está en 54, 55, podríamos decir, 55 mil pesos mexicanos, para que no se malentienda. Y bueno, el 25% gana, déjame refrasear, el 25% de esta cantidad gana hasta 28 mil pesos. Y los que ganan, los que están en el último 25%, o sea, los que ganan más, pues ganan más de 70 mil. Entonces, bueno, si pueden, si ven, pues aquí está esa diferencia que decía Stanley, ¿no? De los junior contra los senior, pues sí, es bastante notable. Y bueno, hay otros, no solo que sean, no solo la experiencia, sino aquí también es una combinación de tecnologías y de diferentes capacidades, ¿no? La mala noticia es que, pues no está tan padre para las mujeres. Obviamente, el principal problema es que somos, menos del 20% de los profesionistas somos mujeres. Entonces, pues tampoco podemos decir que, ay, ¿por qué no ganamos más si somos más? No, pues ves que somos poquitas, o sea, también somos pocas. Y bueno, obviamente, pues muestra también que hay menos experiencia en promedio de las mujeres. Aquí, por ejemplo, podemos comparar estos salarios de los hombres y la demografía, perdón, la cantidad de hombres y mujeres, y bueno, de no binario o LGBTQ+. Y cómo se ve, cómo, cómo puedo explicar esto mejor. Cómo se ve que los hombres, obviamente, llevan más años en la industria, pero llegan a niveles mucho más altos y pueden tener mayores salarios. Bueno, sí, déjenme seguir a la siguiente lámina, creo que queda más fácil. Esta, esta gráfica me gusta porque aquí muestra conforme a la, es que creo que no se ve, no sé si ustedes la ven bien. A ver, espérame. No la estoy yo viendo completa. Nosotros la vemos bastante bien. Sí. ¿Estás en la de qué está sucediendo? Sí. Así se ve bien. La de qué está sucediendo se ve bien. Sí, pero tengo que dar otra vez a Slideshow, ¿no? Sí. Listo. Sí, se me hace que lo que pasa es que no puedo ver la gráfica abajo, lo que está hasta abajo. Entonces, realmente, no sé, déjenme ver cómo le hago para cambiar la, la forma de la presentación. O sea, si quieres, yo lo comparto. Es que no las quiero ver a ustedes y están ahí abajo en mi pantalla. Ya, entonces, eso es lo que no quiero ya. ¡Ah! Perdón. Listo. Ahí ya se ve. Este, es el salario contra la experiencia. Es que no veía qué era lo que estaba abajo. Yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, bueno, ¿qué está sucediendo? Es lo que dice la lámina. Es lo mismo que digo yo. Este, ¿por qué empiezan con más o menos con los mismos salarios en cuanto tienen la misma experiencia y llega a una edad en la que se mueven completamente? No, o sea, lo primero que pensaríamos es, no, pues las mujeres se dedicaron a su familia y es que se fueron y es que, ¿no? Y luego, cuando tienes, no sé, más de 20 años de experiencia, creo que ya está bajando a los 10 años de experiencia, pero cuando vas a los más de 20 años, se mueve completamente, se vuelve a alejar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo primero es que yo leo que ahí es cuando te vas a puestos directivos. Entonces, las mujeres no tienen suficientes oportunidades para llegar ahí. No es que no tengan la capacidad y la experiencia, ¿no? O sea, simplemente no tienen la oportunidad y por eso no pueden llegar a esos puestos y nunca van a llegar a esos sueldos. Ahora, regresando al tema de que a lo mejor a cierta edad la mujer decide, no sé, alejarse un poco del trabajo o no comprometerse con ciertos roles porque tiene familia, no sé. Entonces, mi opinión personal es que eso, yo sé que también es algo cultural y de la sociedad y todo, ¿no? Pero no es porque no podamos. O sea, es porque ni siquiera nos dan la oportunidad de decir, ok, sé realista, tengo hijos, me voy a tener que estar saliendo, pero voy a entregar. Voy a ser más eficiente porque sé que a lo mejor voy a estar disponible menos horas o en la mañana y luego en la noche y a ver cómo le hago. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, a ver, empresas, sean realistas. O sea, ¿quieren tener mujeres? Realmente creen empleos para mujeres. O sea, no creen empleos iguales. Porque las mujeres tienen otras necesidades. La mujer simplemente, o sea, una vez al mes estamos ahí tiradas de dolor en la cama y no nos podemos parar. Y cómo le dices a tu empresa, es que de verdad no puedo trabajar. ¿No? Déjame tirar en la cama, pero te juro que al rato vengo o mañana y saco la chamba. Y la verdad es que, igual hablo personal y en mi experiencia, yo he trabajado con, bueno, yo soy mamá, yo tengo hijos y yo vi cómo me las arreglaba para poder seguir trabajando, no dejar nunca de elaborar, no dejar mi carrera. Gracias a ellos, pues yo tuve la oportunidad de decir, no quiero ir a un corporativo, quiero yo tener mi propia empresa y entonces yo hago lo que puedo. Pero esa ya fue una decisión personal que gracias a Dios tuve la oportunidad, ¿no? Y además siempre tuve el apoyo de mi esposo, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, ¿no? Que obviamente siempre nos estamos apoyando. Y saben que como mujeres tenemos otras cosas, otro rollo, ¿no? Entonces, pienso yo, bueno, si por ejemplo, también los hombres cuando tienen hijos se quedaran en la casa a cuidarlos o cuando se enferman se salieran a cuidarlos o cuando tienes que ir a la escuela, a una junta o no sé, en vez de que fue a la mamá, pues fue al papá. Pues entonces sería lo mismo. Bueno, bueno, casi, ¿no? Porque eso de lo de cada mes, eso no es lo mismo. Pero bueno, esas son cosas las que las mujeres sabemos sobrellevar y tenemos la capacidad suficiente. Entonces, yo cuando veo estas gráficas y las preguntas, las preguntas, las empresas se acercan a nosotros y nos dicen, es que queremos más mujeres, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué estás haciendo para tener más mujeres? O sea, no es el mismo esquema, no es el mismo esquema laboral, no son las mismas prestaciones, no es, este, quiero, no sé, fiesta y cerveza los viernes. A lo mejor, este, la mujer quiere salir temprano porque sí quería ver a sus hijos, no sé. Este, a lo mejor quieren lo mismo, no sé. Tampoco estoy diciendo que siempre queremos cosas distintas. No, podemos querer lo mismo. Y también yo esperaría lo mismo y esperaría que también, pues, los hombres nos apoyaran de esa manera. Y regreso al punto, pues, si estás casado y tienes hijos, este, pues, igual le entra el hombre que le entra la mujer. Porque así como estamos pidiendo que las mujeres nos den esas oportunidades, también nosotros debemos de hacer, este, corresponder, ¿no? A esas oportunidades. Entonces, bueno, creo que ya me quedé mucho en esta lámina y también, este, me proyecté. Pero, bueno, es una de las cosas que, que, que yo quería compartir y decirles, bueno, seguido las mujeres, las mujeres, las empresas nos dicen, ay, es que cómo tengo más mujeres. Es que yo quiero estar en los servintos y que vean que quedan las mujeres. Sí, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad y qué les estás ofreciendo? Y, a ver, déjenme continuar. Y, bueno, aquí está lo que les estaba diciendo un poco de las causas. Que las empresas escogen hombres para puestos de liderazgo. Las mujeres sacrifican el crecimiento profesional para tener aspectos fuera del trabajo, como hogar y la familia. Y, bueno, otros, pues, simplemente, la cultura, ¿no?, de no apoyar a las mujeres y, y querer equipos donde solo haya hombres, de no creer que las mujeres somos igual de capaces. O sea, de no, de que no existe esa credibilidad. Algo que, por ejemplo, les puedo decir es, en los eventos, muchas mujeres no se animan a ser ponentes porque son muy cuestionadas de que sepan o no y, 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 y de verdad, o sea, es algo que llega a ser hasta molesto, ¿no? O sea, no, no se sienten libres, ¿no? Por eso no quieren ni siquiera ser ponentes. Bueno, a veces no quieren ni asistir porque dicen, o sea, no, otros hombres, este, qué flojera. O sea, ahí nada más van a presumir, a ver quién sabe más y, y la verdad es que en los eventos de mujeres, que por cierto tenemos el DEV de Club Women en dos semanas, este, no es así. Y, y las mujeres se sienten súper bien, se animan, empiezan a dar pláticas, sus primeras pláticas son en sus eventos, les encantan, empiezan a ir más eventos, obviamente no de solo, solo de mujeres, que la idea es que aprendan de todo, que aprendamos de todo. Y bueno, no sé, ahorita obviamente quisiera conocer qué, qué opinan, qué, qué están pensando y qué están preguntando. Y bueno, algunos tips para mitigar o revertir esta tendencia, aparte de lo que les he estado diciendo, es lo de aprender el inglés. Este, ahorita les voy a enseñar la gráfica, ya de que salió también otras gráficas de otros números del estudio de salarios. De verdad, es impresionante. O sea, que sepan o no sepan inglés, lo que hace la, la diferencia. O sea, ahorita, no sé, tenemos muchísimas empresas que están en extranjero y obviamente están buscando desarrolladores en México o Latinoamérica, porque ya vieron que sí hay capacidad ahí, que de hecho hay mucha. O sea, como el trabajo ya es global, están naciendo muchas empresas, como decían el lead, startups, pues las empresas globales están voltando a, a Latinoamérica con mucho mayor razón. Incluso, bueno, no voy a entrar en detalles, pero muchas empresas que tienen sus grupos de desarrollo en Europa del Este, que les puedo decir, en Ucrania, obvio, este, están volteando a Latinoamérica, porque no, no pueden simplemente mandar el trabajo, ¿no? Para, para esas áreas, esos países. Entonces, bueno, creo que es, es una gran oportunidad la que tenemos ahorita. y bueno, obviamente, pues, decirle a las empresas que, que una de las capacidades que deben de dar, capacidad, capacitaciones, es en el idioma inglés, ¿no? Entonces, bueno, aparte del, del tema de la, de la cultura, que si buscas empresas cuya cultura, lo ponéis aquí, te permita, este, seguir creciendo profesionalmente, aunque te cases o tengas familia, bueno, pues, busca empresas que realmente ofrezcan lo que tú necesitas como mujer, ¿no? Entonces, bueno, el tip aquí es que busques a las empresas Best Place to Code. ¿Qué es Best Place to Code? Es una acreditación que otorga SG a diferentes empresas, pero, otorga en base a una evaluación de los empleados de la empresa. O sea, SG no dice, esta sí es Best Place to Code y esta no es. Los empleados mismos son los que dicen, sí, esta es Best Place to Code y esta no es. Entonces, una empresa se puede presentar como muy bonita y decir, es que yo doy esto y doy lo otro y doy aquello, pero, cuando viene una evaluación Best Place to Code, ahí salen todas las verdades y, bueno, también los chismes y de todo, ¿no? Este, nosotros ahí no nos podemos meter. Es la opinión y la voz de los empleados los que están evaluando. Entonces, ahí pueden decir, ah, sí, pues es que esta empresa dice que va a Snacks los viernes, ¿no? Pero, pues ya los empleados dicen, no, o sea, es que los Snacks están horribles. Digo, es un ejemplo, bobo, no me quiero meter en detalles, ni quiero hasta hablar de ningún tema específico, pero, está padre, porque, les juro, las empresas que están evaluadas Best Place to Code, o sea, no cualquiera, ¿eh? Hay empresas que no pasan la evaluación. Entonces, bueno, ahorita les comparto también el link, o si me ayudan por ahí, Bet o, Jime a compartir el link de Best Place to Code. Obviamente, este, estas empresas, tenemos ahí partnership con Get On Board y las empresas que están ahí, pues también, este, se apoyan en Get On Board para, para encontrar profesionistas, para postear sus oportunidades y todo. Y bueno, otra sugerencia, otro tip, es que participes en roles de seniority. ¿Qué es esto? Bueno, a veces, a lo mejor, no vas a tener la oportunidad, pero como decía ahorita también Anelie, pues métete proyectos colaborativos que te permitan aprender, que puedas llegar a esos niveles más senior o, o como decía Mariela, o sea, búscate esos mentores que estén siempre al lado de ti y que te estén ayudando y te estén dando consejos. Entonces, y no tiene que ser una mujer, y además puedes tener más de un mentor más que te busques más o no, entonces a lo mejor te buscas mentores para distintos roles. Entonces, bueno, lo que yo hacía, les voy a dar un tip, es que yo siempre me sentaba y veía a mis jefes o mis jefas y veía cómo lo hacían todo el tiempo y trataba de aprender, ¿no? Aunque yo no lo estuviera diciendo, lo tenía que hacer. Pero entonces, cuando yo buscaba subir a otro nivel, a otro puesto, o incluso buscar otro trabajo, me decían, oye, pero pues tú nunca has hecho eso. O sea, aquí no está en tu currículum. Pues sí, pero yo sé, ya vi cómo se hace, ya aprendí cómo se hace y lo puedo hacer. Entonces, o sea, ese es otro tip. A lo mejor, pues sí, el mentor me estaba ayudando, definitivo, no puedo decir que no, pero pues parte era, o sea, ahora sí que júntate, aprende todo el tiempo del que está al lado tuyo. Siempre. Y obviamente, otro consejo aquí es, crea equipos, que la gente que esté en tu equipo, también te enseñe. Porque si quieres crecer, la gente que está en tu equipo te tiene que hacer crecer. O sea, no me acuerdo cómo va el dicho, pero tienes que estar rodeado de gente que sabe más que tú. Si eres inteligente, es pues que estás rodeado de gente más inteligente. ¿No? Eso es lo que quiero decir. Y así vas a aprender más siempre. ¿No? Vas a crecer más. Y bueno, que también te contactes con diferentes roles en el desarrollo de software o en el proyecto en el que estés, ¿no? Y bueno, ese es otro consejo que les puedo dar. Cuando yo era, estaba desarrollando software, iba a decir era desarrollando software, pero pues en teoría todavía soy. Entonces, cuando estaba en el proyecto de desarrollo de software, yo trataba de siempre estar en diferentes roles. ¿No? A lo mejor no era la mejor arquitecta o la mejor programadora, pero tenía que entender lo que hacía un arquitecto. Entonces, me acuerdo que una vez me metí un curso que me costaba muchísimo trabajo y yo, pero es que tengo que entender qué hace un arquitecto porque si quiero ser project manager, ¿cómo voy a ser project manager de desarrollo software si no sé qué está haciendo el arquitecto? ¿No? Entonces, yo no lo iba a hacer, pero por lo menos entender qué están haciendo los de al lado. ¿No? Pero bueno, este es otro, ese es otro tip que luego les sigo dando. Y bueno, eso es lo que les quería presentar hoy, solo quiero regresar rápido a presentarles lo de dónde está la encuesta de salarios. Pueden entrar a salarios.sg.com y estos son los resultados. Entonces, si se fijan, bueno, obviamente esto no está, esto no tiene género, ¿no? Pero aquí está un poco lo que decía y refleja lo que decía también Anneli respecto a los juniors y a los seniors, ¿no? ¿Cómo puede variar? Aquí está curioso cómo baja un poco, ¿no? Cuando tienes 15 o ya tienes 20 años, a lo mejor ahí va a empezar a bajar, no sé, habría que ver también cómo se ve en los siguientes estudios. Esta es la que les quería enseñar, la del salario de acuerdo al nivel de inglés. Bueno, este es el nivel nativo y aquí no sé qué pasó, este, porque hubo una baja, pero bueno, no me voy a enfocar en el nativo, me voy a enfocar sobre todo en el elemental y este, que para mí es el más importante para nosotros que es el profesional. Casi todas las empresas dicen, y aquí también quisiera que Anneli me complementara si tiene el dato, pero casi todas las empresas dicen, con que tenga profesional, nivel, inglés a nivel profesional, está bien. O sea, con eso nos funciona, este, con que sepa ahí entender a los clientes y hacer lo que están pidiendo, no sé, eso es suficiente. O sea, no es de que ya vayas a tener una conversación y hablar de algo más que el clima, no sé, con que sepas decir, oh, it's raining, it's cold, algo así puede funcionar. Y realmente ahí complementando, aprovechando el espacio, sí, realmente lo que más se ve es un inglés que, bueno, profesional como lo estás mencionando, pero también intermedio como lo conocen otras personas, ¿no? Que es como ese inglés que te sirve para entender, por supuesto, la documentación que evidentemente muchos roles de programación o relacionados en tecnología, mucha de la documentación está en inglés, entonces la idea es que tú puedas tener como esa visión de poder entender lo que está y que puedas trabajar con eso, obviamente no necesariamente tienes que literal leerlo en inglés y entenderlo completo, obviamente puedes usar herramientas como para traducir y entender un poco mejor, pero más que nada es como para que tengas esa visión y puedas entender que hay muchas cosas que efectivamente están en inglés y que la empresa también quizás por ahí tiene algunos equipos que están fuera o equipos que solamente hablan inglés entonces para que nosotros podamos estar como en un nivel de entendimiento y que te puedas adaptar como mucho más fácil, ¿no? Pero las empresas que piden inglés avanzado son empresas que sí o sí la gran masa de los empleados son nativos en inglés y por supuesto obviamente necesitan que sea como más hablado, pero la tendencia estoy muy de acuerdo con el estudio que ustedes tienen porque la tendencia es más un inglés intermedio y que por supuesto te sirva como un complemento un plus adicional y para que tu trabajo sea muchísimo más sencillo. Sí, claro y bueno aquí es también lo que les platicaba, ¿no? Que si las empresas hoy ahora resulta que necesito saber inglés y no me voy a tener un buen trabajo, ¿no? O sea, empresas pónganse las pilas y agreguen a todos esos beneficios capacitaciones en inglés. Necesitan gente que hable inglés y la verdad es que no, o sea, no les están dando capacitaciones, capacitación en inglés para que aprendan inglés más bien. Y bueno, voy a dejar de compartir. Quiero dar las gracias y decirles que es que me emociona mucho y me apasiona poder tener este visor y decir es que ¿qué está pasando? No, es que no va así, no, es que, ah, sí, esto está padrísimo, ¿no? Cuando conoces una empresa que está ofreciendo, ¿no? Que realmente te está ayudando este, o que realmente está ayudando a las mujeres que realmente tiene un career path para que ellas lleguen a ser directivas, líderes, es padrísimo, pero bueno, ojalá y para allá vamos y bueno, creo que también ha ido subiendo un poquito el sueldo de las mujeres, se ha ido cerrando el gap, pero todavía nos falta mucho. Y bueno, ahora sí, abro para preguntas, comentarios. Bien, pues ya estamos revisando las otras redes sociales y por el momento tenemos preguntas de parte de Alejandra que ha estado pues muy activa aquí en la conversación, una de ellas fue del inglés, ya la respondieron, otro es sobre si se puede saber sobre la cultura. En esta pregunta fue hecha en el momento en el que mencionabas de insights, pero también Mara, si gustas complementar esta respuesta, esta pregunta, perdón, con respecto a la cultura de las empresas. Claro, claro, perfecto. Bueno, realmente nosotros tratamos de que en Get On Board no solamente estén los requerimientos y los beneficios y de qué trata como las funciones, sino que también puedas conocer sobre la empresa, sobre cuáles van a ser tus equipos de trabajo, cuál realmente va a ser como tus funciones correspondientes a lo que es la empresa, la visión de la empresa, su cultura, entonces vas a conocer un poco sobre la empresa dentro de la posición y también hay una excepción aparte y es que las compañías tienen una página especial, exclusiva, donde ahí ellos pueden colocar videos sobre su cultura, videos sobre cómo es trabajar dentro de la compañía y ellos ahí pueden escribir y mencionarte como un poco más allá de lo que se puede ver dentro de la vacante, y es como un poco más el tema cultural y cómo es trabajar en la empresa, tratamos de que eso siempre esté reflejado en las posiciones, evidentemente unas le toman más cariño que otras y están más completos y tienen como más información, perdón que esté sonando esto, pero es importante también que nosotros no nos quedemos únicamente con lo que podemos encontrar en una posición que estamos viendo, sino que también seamos curiosos y curiosas y podemos ir más allá quizás dentro de las mismas páginas o dentro de las mismas informaciones dentro de las redes sociales puedes indagar un poco más y entender, porque por más de que tengamos muchísimas ganas de encontrar un trabajo, de hacer este cambio y todo, también es importante que seamos sabias en la decisión que vamos a tomar, porque las empresas están buscando talento y nosotros estamos buscando una oportunidad y donde vamos a ofrecer nuestro talento es importante que lo analicemos y no nos dejemos llevar como por esa como un poco de ansiedad o incluso emoción de decir ok, ya, me están buscando, me están ofreciendo, voy. No, también tomámonos ese tiempo de en las mismas entrevistas, antes buscando por internet, buscando en el on board, viendo en Best Place to Code, todo eso, tomarte ese tiempo de evaluar la decisión y decir esta es la empresa que yo estoy buscando, hace fit conmigo, con mi personalidad, con lo que estoy esperando y eso te va a permitir mucho más estar segura o seguro de apostar por la empresa y también no perder tu tiempo. Entonces, así como decía Mara al inicio, si esa empresa no tiene ese espacio para que yo como mamá me pueda desempeñar o para poder trabajar asíncrono, que eso como que abarca todo en nuestras vidas, tanto profesional como personal, el poder trabajar asíncrono, el no tener que estar dependiendo de un horario de trabajo, estar conectada al computador todo el tiempo, sino que tú puedas desempeñarte de manera individual a tus tiempos y por objetivos, eso te va a permitir tener la vida que deseas y tener el trabajo que deseas. Entonces, si esa empresa hace match contigo, buenísimo, y ahí da el paso, no lo hagas antes por las emociones, entonces, obviamente igual le abres el espacio a Mara para que pueda complementarlo, incluso Mariette si quiere hablar un poco sobre eso, porque va muy ligado a la marca personal, a lo que tú eres como profesional y también cómo haces fit con la empresa. Bueno, yo nada más ahí quería comentar, sí, ahí pueden ver, por ejemplo, en las empresas West Place to Code lo que evaluamos y cómo fue evaluada la empresa y cada empresa cuáles son estos beneficios en el tema cultural que te puede ofrecer, porque ya el sueldo pues está muy competitivo como lo podemos ver, ¿no? Entonces, pues las empresas tienen que ofrecer algo más atractivo y eso es lo atractivo, que realmente sea una empresa que cumpla con lo que tú estás buscando y nada más quería aclarar algo, necesitamos empresas que ofrezcan a las mujeres un esquema distinto, ¿no? Algo que sea realista para mujeres, pero no por eso que te paguen menos, porque vas a hacer lo mismo que hacen los demás y por tu capacidad va a ser la misma que la que tienen los demás. Entonces, no porque eres mujer y eres mamá y saben que te tienes que salir, entonces no te pueden dar un nivel más alto o sueldo mayor y bueno, pues sí, obviamente está el dato de que, está el dato, confirmo, de que puedes tener el mismo rol y hacer el mismo trabajo y nada más porque eres mujer ganas menos. Entonces, ¿cuál es el criterio de decisión, no? Ahí quería justamente agregar y es que en Gromboard sabíamos que eso estaba pasando en el mercado y cuando decidimos que nuestros trabajos iban a ser filtrados y moderados por el equipo era parte para evitar eso, ¿no? De que distinguir por género o por tu estatus o donde vives o qué institución vienes o cualquier caso de filtro de las empresas es en que todos los empleos están bajo una medición de tus responsabilidades y las funciones que vas a tener y los rangos salariales que se muestran en Gromboard van medidos por eso. Creo que perdimos a Melit. Sí, se congeló. Se congeló. La situación que tenga el país o por... Eso yo que lo sepan porque... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se cortó? Es que creo que tengo un poco de mal internet. Perdón. Pero no sé si se alcanzó a escuchar lo que les decía pero justamente para asegurarnos un poco de que el salario sea justo para toda Latinoamérica los salarios que están dentro de Gromboard van medidos por las responsabilidades y las funciones no por el país donde vivas. Entonces si una empresa por ejemplo mexicana o argentina o Venezuela quiere publicar en Gromboard se va a ajustar hacia la calculadora y hacia los rangos salariales de lo que tu posición y tus responsabilidades van. O sea, no es porque en Venezuela por la situación económica o en Argentina la situación económica entonces los sueldos van a bajar. No, en Gromboard van a ser equitativos a nivel de Latinoamérica. Y es justamente porque eso es lo que queríamos reflejar como si vamos a ayudar a los profesionales lo vamos a ayudar de forma equitativa y para todos donde obviamente las oportunidades sean justas por lo que tú sabes tus habilidades y no por situación del país o por si tienes hijos o no o por tu género o no. Es por lo que sabes las habilidades y por supuesto lo que en sí vale tu rol y tus conocimientos. Entonces eso es muy importante y lo quería agregar para que sepan que es parte de lo que estamos defendiendo del talento. Gracias a los dos. Tenemos una última pregunta que tiene que ver si son solo trabajos para informáticos y antes de que nos ayuden a responder esta queremos hacer referencia que Mariette está involucrada en la vida de tecnología pero el marketing implica otras cosas que igual si te gustas compartirnos Mariette porque si trabajas en plataformas digitales utilizas tecnología pero pues marketing publicidad incluso psicología o puedes abrir tu micrófono para compartirnos un poquito de esta área. Sí, totalmente el tema con respecto a los salarios con respecto al marketing sucede algo similar no necesariamente tanto con la mujer porque por lo menos en marketing vemos que somos muchas las mujeres que estamos como en este rol de comunicación de estrategia digital pero sí sigue existiendo como ciertos roles de ego en algunas figuras como que bueno nosotros somos hombres y somos gurús y tenemos tanto tiempo en el área de marketing y entonces sí existen diferentes muchas diferencias ¿no? Otra cosa que también sucede con respecto al que el nivel de inglés es muy importante si es en el área de tecnología y en desarrollo web o en el área de marketing es muy importante porque la mayoría de las empresas que están o sea de habla inglesa como tal están buscando talento en Latinoamérica esto y lo mismo sucede de que tienes que tener cierto nivel conversacional capaz no nativo pero sí de una forma que te puedas comunicar fácilmente y puedas obtener información también de la misma forma y de esa forma o sea posiblemente si tienes un buen perfil y dominas el inglés es mucho más probable de que tu marca destaque en el área de marketing o de tecnología o cualquier área tu marca personal te pueden hacer diferentes tipos de ofertas entonces también es muy importante el tema que están mencionando las chicas en inglés pasa mucho también no capaz con tanta intensidad pero sí hay ciertos salarios que también te ajustan como por ejemplo si estás en un país diferente capaz te ajustan un poco menos entonces como que por eso es importante el tema de la marca personal porque comienzas a desarrollar tu presencia digital y es mucho más probable de que si trabajas muy bien tu proyecto muestras lo que tú sabes hacer cómo lo sabes hacer la gente posiblemente no negocie el salario que te va a dar posiblemente dice ah es un referente si sabe lo que está haciendo quiero trabajar con esa persona y que sean ellos lo que te pidan porque tú eres el que va a sumar a su empresa no la empresa va a sumar a ti entonces por eso es muy importante el poder poder destacar esta forma siempre es importante que estén alineados los valores de tu marca tus valores como persona y que este es un entorno que tú te sientas seguro que te sientas acorde con lo que estás haciendo que no sea un ambiente tóxico que te sientas a gusto de poder trabajar y creo que de esa forma todo se va complementando y sería como un ganar ganar tanto la empresa tanto el Estado tanto cualquier proyecto donde esté siendo parte donde nosotras como mujeres nos valoremos y también que tenemos muchísimo potencial para dar y a veces tenemos que repetirnos a sí mismas de que sí podemos y somos capaces y estamos capacitadas siempre estamos aprendiendo y la idea es esto de compartir en comunidad de rodearnos de otras mujeres que saben un poco más o que nos impulsan a seguir avanzando porque puede ser de que solas nos cueste un poco más pero cuando estamos en un ambiente que nos sentimos seguros y decimos wow mira ella lo puede hacer me motiva como lo hizo me puede dar alguna recomendación yo me siento muy a gusto y creo que es de una de las formas que nos va a ayudar a destacar un poco más y más cuando estamos en países de América Latina que sabemos que tenemos muchas dificultades pero también tenemos muchas capacidades entonces creo que eso es lo que yo puedo aportar por acá gracias María y sí en ambos estudios y también reportes que se hicieron no tratan solo de informáticos nos pueden compartir Mara y Anely sobre qué más perfiles roles puestos hay están on demand en los estudios que se realizaron mira yo les puedo compartir por ejemplo aquí están déjenme compartir mi máquina sí de verdad en el estudio de salarios a ver ahí va aquí están todos los roles entonces la gente que llenó el estudio selecciona por ejemplo qué rol está haciendo entonces hay desde robótica de desarrollo backend desarrollo frontend consultoría de negocio entonces aquí está más o menos por rol estos son todos los roles que los roles perdón que estamos considerando y obviamente pues aquí sí todos son relacionados con la industria de tecnología de información supongo que también tienen que estos boards ¿no? Anely ay se volvió a quedar congelado Anely regresa bueno les contaba que nosotros no lo tenemos listado por cada uno de los roles sino como de las áreas que han sido más demandadas igual pueden ingresar y ver en Insight como a detalle pero sin duda obviamente como principalmente han sido más empleos en programación data science UX UI design pero también bastante de los movimientos que ha tenido y es que parte de la pregunta que habían hecho antes y es que si solamente estamos hablando de empleos informáticos ¿no? También dentro de Grumbore están otras categorías que no necesariamente son códigos relacionados pueden ser por ejemplo soporte cliente ventas marketing publicidad medios algunas tienen que ver mucho con Scrum o por ejemplo todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles innovación agilidad todo eso entonces es muy importante que no encasillemos únicamente en pensar que tecnología es programación tecnología también incluye otras áreas digitales que están sumadas a la misma rueda donde estamos todos y evidentemente sabemos que el auge está siendo programación y sabemos lo mencionada que está haciendo y lo importante que está haciendo pero también hay otras áreas y como dice Mariet todo lo que tiene que ver con marketing con todo lo que tiene que ver con ventas atención al cliente también puede ser una un área tecnológica ¿por qué no trabajar quizás en una empresa una fintech y trabajar en el área de ventas por ejemplo estás trabajando directamente con tecnología vas a aprender mucho de tecnología y tu sueldo también debe ir acorde de eso y los beneficios también como decía Mara las oportunidades que sean también distintivas tanto para nosotras que quizás por ahí todavía no tenemos como todo lo que tiene que ver con el seniority que están buscando sino que para evidentemente hacer carrera dentro de las empresas y justamente quería mencionar también hay un grupo de una comunidad que se llama Proyecto Moms que está dirigida a todas las mamás que están en distintas áreas digitales y ellas están haciendo una lucha bastante importante en todo lo que tiene que ver en exigir entre comillas en educar a las empresas a que existan muchos más beneficios hacia las mamás y hacia las mujeres en el área entonces chéquenlo por ahí porque les va a servir si ustedes son mamás y están en esa búsqueda laboral o en ese quizás cambio laboral está bastante bueno el proyecto que están haciendo una comunidad bastante linda y la quería mencionar porque seguro les vendrá bien hacer ese networking así que eso